Hoy tengo ganas de gritarle al mundo entero Que mi jardín tiene dos rosas que nacieron hoy por ti Que tengo el corazón que late y que me muero Por pensar en tus ojos caramelo verde gris Y cada día haces más parte de mi vida Tu corazón como un alivio a mi dolor Y siento que sin ti tal vez yo no podría Correr las calles pregonando nuestro amor tan solo tú Sin más medida, sin complicarte puedes darme todo en amor Y entregarte solo tú, tu poesía Me han enseñado a descifrarte así poder reconquistarte Solo tú, que eres tan mía Puedes dejarme congelado en un amor desesperado Encuentro solo tú, encuentro solo una manera de quererte Paso las noches en velas suspirando por tu amor No sé tampoco cómo hacer para tenerte Pero sí sé que lo que siento es más fuerte que los dos Y pido al cielo por favor me dé la fuerza Para robar tu corazón sin rendir cuentas Que me conceda este deseo que me atormenta Todas las noches que yo paso sin tu amor tan solo tú Sin más medida, sin complicarte puedes darme todo en amor Y entregarte solo tú, tu poesía Me han enseñado a descifrarte así poder reconquistarte Solo tú, que eres tan mía Puedes dejarme congelado en un amor desesperado Solo tú, así nomás Tratando de olvidar el tiempo atrás Y así las horas pasen a solas Yo voy marcando el tiempo lento En este corazón que está sediento Lloran las noches sin tu amor Lloran los días de dolor Si tú te vas, no queda nada Se vuelve loco el corazón Lloran las noches sin tu amor Lloran los días de dolor Lloran los días sin estar Si tú te vas, no queda nada Se vuelve loco el corazón Lloran las noches sin tu amor Lloran los días de dolor Si tú te vas, no queda nada Si tú te vas, no queda nada No, no, si tú te vas no queda nada Lloran las noches sin tu amor, lloran los días de dolor Si tú te vas no queda nada Si tú te vas no queda nada Lloran las noches sin tu amor, lloran los días de dolor Si tú te vas no queda nada